En la tierra bella, en la tierra linda de Boyacá, o sea que esté buena y uno se encuentra aquella allá. Llena de colores y de sabores, ¿a qué pensará? Usted lo disfruta si ya se viene de la ciudad. Usted lo disfruta si ya se viene de la ciudad. Viene a divertirse, a pasarla bueno, a bailar carranga, y un chiquito en lejos, a pasarla bueno, venga a hacer acá, esta tierra linda de Boyacá. A pasarla bueno, venga a hacer acá, esta tierra linda de Boyacá. En la tierra bella, en la tierra linda de Boyacá, todo que esté buena y uno se encuentra aquella allá. Tierra de colores y de sabores, ¿a qué pensará? Usted lo disfruta si ya se viene de la ciudad. Usted lo disfruta si ya se viene de la ciudad. Tómese una chicha, tómese un guarato, ponme la parranda, grite, tómese. Tómese una ruana, siéntate feliz, porque allá no encuentro lo que ya hay aquí. Tómese una ruana, siéntate feliz, porque allá no encuentro lo que ya hay aquí. En la tierra bella, en la tierra linda de Boyacá, cuando gente buena uno se encuentra aquella allá. Tierra de colores y de sabores, ¿a qué pensará? Un pelo disfruta si ya se viene de la ciudad. Un pelo disfruta si ya se viene de la ciudad. Un pelo disfruta si ya se viene de la ciudad. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!